Es gracioso porque todos parecen que estuvieran haciendo algo y te parece que estás preparado para boxear En este episodio vamos a conocer el pueblo de Tilcara, en Jujuy En caso de que no hayas visto el episodio anterior, cosa que te recomiendo que hagas Venimos de Cafayate, en Salta Para este viaje tomamos el ómnibus Flechabús, que sale varias veces al día desde Cafayate hasta la capital de Salta Atravesando paisajes rojizos y algo secos en zonas como la Quebrada de las Conchas Tornándose más y más húmedo al llegar a la capital de Salta La totalidad del recorrido de este colectivo, una vez que sale de Cafayate Es sobre la Ruta Nacional 68, paralela al río Las Conchas Pasando por pueblos como Alemania, Talapampa, La Viña y Coronel Moldes, entre otros Acá en Salta tiene una versión mejorada de lo que son los lagos de Palermo, en Buenos Aires Mucho más verde y... ¡Hola! Y mucho más linda Una vez en Salta capital, hay varios ómnibus como Flechabús o Balut que recorren los valles Ahora por la Ruta Nacional 9, una vez que pasamos San Salvador de Jujuy El paisaje se vuelve a tornar más y más seco cuanto más nos acercamos a los valles calchaquíes Pasando por ruinas de antiguas civilizaciones que habitaban la zona, como los quilmes Nuestra idea era ir a Purmamarca primero, pero cuando pasamos por la ruta, notamos que este colectivo no entraba al pueblo Nos habían avisado mal, nos dejaba sobre la ruta y había bastante por caminar Así que decidimos volver en unos días a Purmamarca y seguir hasta Tilcara Llegué, estoy en Tilcara Íbamos a ir a Purmamarca, por algún motivo se pinchó Algo con el bus, siguió de largo, no se metía para adentro, nosotros no sabíamos Be careful Y el colectivo siguió de largo, así que terminamos en Tilcara Y menos mal que terminamos en Tilcara, porque realmente este lugar es hermoso Con cosas muy particulares, de piedra, casas de adobe Y cosas que no estoy acostumbrado a ver, es muy lindo Mañana con luz voy a filmar un poco más, pero ya estamos acá en un campo Llegué yendo a Lagunas del Cerro Chico, que vi que hay un espejo de agua Así que me gustaría mojarme un poquito ahí, ya que no hay muchos lugares con agua acá Estoy medio hecho mierda a la garganta, no sé por qué Quizá tengo fiebre también, porque me siento muy raro Pero anoche tomé frío, a la noche, así que capaz eso tiene que ver Me acabo de encontrar con dos personas, posiblemente de Buenos Aires Que me dijeron que la laguna es así chiquita, pero que estoy cerca Anoche probé unas pizzas que venden en la plaza Son bastante buenas por lo que valen Hay lugares donde se puede comer así muy barato Hoy fui a comprar una factura sin embargo Pero la verdad, si fueron un 8 sobre 10 las de Cafayate Estas fueron un 3 sobre 10, de hecho no las pude terminar Teniendo en cuenta donde estamos, yo me imaginé que podría ser mucho más chiquito que esto Con un charquito Pero no, un poquitito De tamaño tiene ¡Gracias! 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 ¡Veis donde yo estaba! Ese es el tamaño de la laguna Ahí se ve bien Bueno, en vez de subir y volver a la derecha me metí a la izquierda Y encontré este caminito re lindo Guau, es enorme Ahí ya hay otra Debo decir que esta es la primera vez que veo una llama de cerca Y todavía no tan cerca La puerta esa, el portón, está hecho de cactus Se llega a ver No sé que son esas plantaciones, me cago el auto Por allá está la ruta 9 Se ven los autos pasando Es majestuoso, me voy a comprarlo con el tamaño de mi mano No es re loco acaso Parecieron que se están abrazando para la foto Es gracioso porque todos parecen que estuvieran haciendo algo Y te parece que estás preparado para boxear Guau, eso está seänd a faquill Está se שiv Bart Doné Están Tau 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 Putz ¡Gracias! 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 Ninguno del paquete estaba, porque creo que hoy había inspección acá de la fecha de vencimientos o cosas así del municipio. Entonces automáticamente se dio cuenta que estaban vencidas y las sacó antes de que yo vuelva. Pero bueno, la cambié. Ah, y las leches y los yogures estaban todos con la tapa hacia arriba. Quiere decir que hubo momentos donde pasaron por calor, frío. Así que hay que tener mucho cuidado. La carne cocinando muy bien y oler muy bien el lugar donde se va y ver el estado de la carne. Un momento para el otro se llenó de carpas. Mañana es 31 de diciembre, así que supongo que mucha gente quiere pasar. ¿Esa es mi carpa? No, esa es mi carpa. Guau, es la misma me parece, pero bueno, no sé. El tema es que se llenó de carpas. Hay alguien con dos lucecitas de colores en el río haciendo malabares. Y parece, no sé, parece algo muy 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 raro. Y saben que se ve mucho más flashero hacerle una foto de larga exposición. Si te gustó este video, acordate de ponerle un me gusta y suscribirte si todavía no sos parte. También podés compartirlo con todos tus conocidos para darme una pequeña mano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!